Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo al ConfinaBlog. Y tengo que reconocer que estoy bastante contento con el resultado del último vídeo que subí ayer sobre la libertad de expresión y sobre la sanción penal que se está, digamos, propugnando para aquellos comentarios, opiniones que nos disgustan. Y la verdad es que ha suscitado un debate muy interesante. Me ha encantado leer vuestros comentarios porque, evidentemente, suponía que mucha gente estaría en desacuerdo, otros estáis en desacuerdo. Y esto, digamos, que es lo que enriquece el debate y, desde luego, es una muestra de libertad de expresión. Pero yo, bueno, aquí tengo la cerveza, para que no se diga que no hay. Y yo propuse ayer que hiciéramos un pequeño ejercicio, todos, de autoexamen interior, ¿no? Sobre cuando propongamos que una expresión o una manifestación, una opinión o incluso un exaproducto fuera objeto de sanción penal. ¿Cuánto de eso no habría, digamos, de regodeo interior simplemente porque no nos gusta, sin analizar realmente si está justificada la sanción penal? Porque yo hablo de sanción penal, ¿eh? O sea, una cosa es, digamos, el rechazo social que pueden merecer, digamos, determinados comentarios, determinadas opiniones, determinadas manifestaciones, gestos, ¿no? El rechazo social, el desdén, incluso la sanción económica desde el punto de vista civil, que no tiene nada que ver con la sanción penal, ¿eh? Porque cuando estamos hablando de derecho penal estamos acudiendo a la última ratio, es decir, es al último resorte que tiene el Estado, es decir, la sociedad, para sancionar conductas que nos parecen especialmente graves. Y yo creo que a veces hemos confundido un poco los conceptos. Porque cuando decimos, no, es que la libertad de expresión no ampara todo, por supuesto que no ampara todo, de hecho, está reconocida así en la Constitución Española. Es decir, la Constitución Española, cuando reconoce o garantiza el derecho a la libertad de expresión, opinión e ideas y a recibir y emitir información veraz, contrapone también los propios derechos reconocidos en el mismo título, que son los derechos y libertades fundamentales de los españoles, y especialmente el derecho al honor a la identidad personal y familiar y a la propia imagen, ¿no? Y también los derechos relativos a la infancia y a la juventud. La cuestión relativa a los límites que se impongan a la libertad de expresión y a la libertad de información son objeto de una exégesis jurisdiccional, es decir, por los tribunales, porque, claro, si dependiera de cada uno de nosotros determinar qué es lo que es lícito que se emita y qué es lícito o qué debe ser sancionado, pues entonces esto sería la selva, porque todos tendríamos, como todos tenemos opiniones diversas, pues entonces todos estaríamos dispuestos a que se sancionara y se castigara la opinión que no nos gusta, ¿no? Y eso no es así. Y no debe ser así. Y ahora le voy a poner algunos ejemplos algo chocantes. Bueno, cuando hablamos de la libertad de expresión, que es un tema que a mí me interesa bastante y que creo que además entra dentro de lleno en el núcleo esencial, digamos, de la teoría de los derechos fundamentales, porque si hay un derecho fundamental, el derecho es la libre conciencia, el libre pensamiento y, por supuesto, la segunda manifestación que tiene es expresar lo que hemos pensado con libertad. Bueno, pues entonces aquí hay una serie de, digamos, afecta a dos cuestiones distintas. Por una parte afecta a terceros y por otra parte afecta a la propia sociedad. Es decir, cuando afecta a terceros, a individuos, existen una serie de delitos que son muy antiguos y que están perfectamente, digamos, destilados por la jurisprudencia, como son el delito de injurias y el delito de calumnias que se regularon por última vez en el Código Penal en el año 95, que fue una reforma que realizó un gobierno socialista con Felipe González todavía en el poder. Entonces, el delito de injurias consiste básicamente en menoscabar la honra, ¿no? Es un delito contra el honor. El honor es el bien jurídico protegido y, por tanto, es un delito contra la honra, contra, digamos, la intimidad, contra el buen nombre o la fama, al menoscabo de la dignidad de las personas. Y el delito de calumnias es imputar falsamente, a sabiendas de la falsedad, un delito a otra persona. Esto son límites a la libertad de expresión absolutamente reconocidos, absolutamente tradicionales en nuestro ordenamiento jurídico y que se reconocen en todos los ordenamientos. Y, digamos, los límites a la libertad de expresión tradicionalmente ya han sido fijados con bastante claridad por los tribunales. Y, digamos, si no queremos regresar al mundo de la selva, tenemos que aceptar que existen los tribunales y hay que acatar sus sentencias, hay que acatar sus resoluciones, nos gusten o no nos gusten. Porque hay muchas que no nos gustan, pero es que si nos ponemos a, digamos, a deslegitimar aquellas resoluciones judiciales que no nos gustan, entonces, pues volvemos a la selva, volvemos al caos, ¿no? Entonces, hay muchas resoluciones, pero si hemos decidido aceptar un sistema de reglas de juego, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, son superiores a cualquier órgano jurisdiccional español y, a veces, condenan al Estado español por incumplimiento de las normas contenidas en el tratado. Eso nos tocará a los huevos más o menos, pero cuando se aceptan las reglas del juego, se aceptan las reglas del juego, punto. Eso no es discutible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparte de la defensa del derecho al honor, que es un bien jurídico protegido, cuando se atenta contra él a través de las injurias y las calumnias, pues existen dos procedimientos de defenderlo. Por una parte, el procedimiento civil, es decir, que es una demanda de carácter civil, no es una sanción penal, y el procedimiento penal, que es la querella por el delito concreto de injurias y calumnias. ¿Y los jueces qué hacen? Pues son muchísimo más rigurosos cuando se trata de aplicar el delito de injurias y calumnias, porque tiene que ser muy grave, porque no cualquiera puede ir a los tribunales y que de tal. Hay un caso muy concreto, que habréis oído todos hablar de él, que es un juez jubilado en una revista, en una revista de una asociación judicial, que es la Asociación Francisco y Victoria, escribió un poema satírico en el cual se, digamos, mencionaba de forma indirecta a Irene Montero y a Pablo Iglesias. Y entonces, estos le demandaron y en primera instancia le condenaron a este juez a pagar 70.000 euros por una intromisión en el derecho al honor. No era un delito, era una, digamos, una demanda de carácter civil, y entonces por esta vulneración del derecho al honor se le condenó. Esta sentencia, en primera instancia, fue anulada por audiencia provincial. Entonces, es un ejemplo de cómo la libertad de expresión de este juez quedó protegida frente al intento de que se reconociera que había hecho una crítica excesiva, atentatoria. Y, claro, esta sentencia fue celebrada por determinado sector. No, pues el sector de derechas entendió que era estupendo que se hubiera anulado esa sentencia que coordenaba a la indemnización de 70.000 euros por el honor mancillado de doña Irene Montero. Bien, este es un ejemplo, ¿no? Claro que un sector aplaudió y a otros, pues, les pareció mal. Me habláis, ¿no?, en los comentarios de quemar banderas, de los insultos al rey, o sea, de meterse con el rey, es decir, llevamos a los ataques a la nación. Hay un delito, me he hecho una chuletilla, porque como son muchas cosas que va a resultar interesante, es con el delito de ultraje a la bandera, que esto fue también introducido en la reforma de 1995, por la ley orgánica 10-1925 del gobierno de Felipe González, ¿no? Y entonces, la Audiencia Provincial de Madrid, en el 19 de febrero del 2016, condenó a unas personas porque habían arrojado al suelo una bandera. Se consideraba que había sido ultrajada esa bandera. La cuestión es que después estos señores fueron condenados a muchos años porque irrumpieron en un acto público, agredieron a la peña y tal, ¿no? Y una de las cosas que hicieron, y por las cuales les condenaron en primera instancia, por la Audiencia Provincial de Madrid, fue por haber derribado una bandera. Claro, ese es el hecho objetivo. Se consideró ultraje a la bandera derribarla. Lo que pasa es que la bandera era una señera. Entonces, estoy convencido, estoy convencido que que no importa tanto para muchos de los que veis estos vídeos, y en general para la gente, que se derribe una bandera, sino qué bandera se derriba. Porque si se hubiera derribado una bandera española, estoy convencido que muchos estarían diciendo que a la cárcel con ellos. Pero si se derriba una señera, también estoy convencido que muchos de esos que dicen que a la cárcel por si se derribara una bandera española, entenderían que por una señera, joder, no hay que mandar a la cárcel a nadie. Lo que ocurre es que, bueno, tampoco nos reguemos las vestiduras porque la sanción es bastante liviana, se trata simplemente de una multa. Pero os quería comentar con esto del ultraje a la bandera, cosa que a mí particularmente me molesta mucho. Yo cuando veo que se queman banderas me ponen de muy mala hostia. Cuando se queman banderas españolas, por supuesto, me ponen de muy mala hostia. Pero también me molesta cuando se queman las demás banderas. Porque las banderas, al final, son un símbolo que a alguien le dicen algo. Las banderas, habrá gente que no le gustan las banderas, pero las banderas tienen una vinculación emocional con la gente que hay que respetar. A mí me molesta profundamente que se profanen determinados símbolos porque me parece una falta de respeto muy grave. Pero no es porque se profane solamente la bandera española, es que me moleste que se profane cualquier bandera. Porque las banderas amparan a mucha gente. Y entonces es algo como muy cobarde. Porque quemar una bandera que es un trapo supone escupir a la cara a mucha gente cuando no hay huevos para escupirles en persona. Entonces, yo, bueno, pues cuando este cómico se sonó los mocos en la bandera, por supuesto que entendí que eso está protegido por la libertad de expresión. No debí ir a la cárcel, pero sí que mereció una sanción social, por supuesto que sí. Porque si a ti se te ocurre ir a cualquier país y soplarte los mocos en su bandera, o sea, yo como viajero me habría linchado. Si se me ocurre hacer esa gilipollez, me habría linchado. Pero ahora os quiero contar con esto de la quema de banderas. ¿Qué es lo que hicieron en Estados Unidos? Porque si hay un país que tiene banderas en las casas, es Estados Unidos. Si hay un país que tiene la bandera como el símbolo principal de su entidad nacional, es Estados Unidos. Todo el mundo tiene ahí su bandera y ojo con cuidado con meterte con la bandera. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos si tú quemas una bandera? Hay un caso muy famoso que resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos que no es ningún tribunal de tres al cuarto. Es un tribunal formado por juristas de sumo prestigio, de una alta capacitación, que es el que resuelve los casos que llegan a tener una importancia social tan grave que tiene que resolver el Tribunal Federal. Porque si no, los resuelven los tribunales de cada estado. Bien, pues en el año 1989 hubo un caso que se llama Texas contra Johnson. Y en este se trataba de un caso en el que un tipo llamado Gregory Lee Johnson que formaba parte de las brigadas juveniles, de los comunistas juveniles revolucionarios de Estados Unidos que debe ser un grupúsculo bastante pequeño, pues no se le ocurrió otra cosa en el año 84 que manifestarse contra Reagan y tal y cual y quemar una bandera. Quemar una bandera estadounidense. Inmediatamente hubo quien lo vio y se sintió muy ofendido y detuvieron a Johnson y le metieron un año de cárcel. Porque en 48 estados de la Unión existía una ley que protegía el símbolo nacional. tras un arduo debate jurídico que se realizó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre si el acto de quemar una bandera estaba protegido o no por la primera enmienda que es de la Constitución que es la que da la libertad de expresión se entendió que efectivamente quemar una bandera podía entenderse como un acto que quedaba protegido por la libertad de expresión. Nos gusta o no es un acto que entra dentro de la libertad de expresión. A mí me parece un acto reprobable desde el punto de vista social. Condenar a una persona por quemar una bandera condenarla penalmente bueno me parece discutible. En nuestro código penal está el ultraje de la bandera. No sé si eso es lo que el legislador entendió que tiene que hacerse a mí me parecerá bien pero la interpretación que realizó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a mí me parece de mucha altura porque el Tribunal Supremo resolvió que quemar una bandera aunque sea un acto repugnante queda protegido por la primera enmienda y el argumento jurídico o uno de los argumentos que introdujeron a mí me ha parecido de una gran altura cuando uno de los jueces añadió al fallo que desde luego la bandera la bandera de Estados Unidos expresa de modo constante las creencias compartidas de los americanos creencias en que la ley la paz y la libertad sustentan el espíritu humano y en este caso es un caso límite que nos fuerza a reconocer los costes los costes que tiene creer o mantener o sostener estas creencias es conmovedor pero esencial reconocer que esta bandera la bandera de Estados Unidos que protege la libertad la paz y el libre desarrollo de la personalidad protege también a quienes las desprecian bueno evidentemente estaréis en desacuerdo conmigo muchísimos ya os digo que a mí me parece un acto repugnante el quemar una bandera la mía por supuesto cualquier bandera me parece un acto repugnante pero no todos los actos que son repugnantes merecen ser sancionados con la cárcel porque además pienso que puede ser contraproducente porque para los que estéis un poco en el mundo del derecho supongo que recordaréis que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por condenar a dos independentistas catalanes por quemar la foto del rey considero que eso era desproporcionado y que vulneraba el tratado de los derechos humanos signado por España así que no es ningún plato de gusto que a España la condenen en un tribunal internacional por vulnerar la libertad de expresión por eso os digo que hay que ser sumamente prudente y que hay que siempre que se apliquen sanciones siempre que se apliquen prohibiciones hay que ser extremadamente prudente hay que tener muchísimo cuidado con con el bien jurídico que se quiere proteger porque el bien jurídico que se quiere proteger hay que tener cuáles son los bienes jurídicos no son el respeto en general el respeto no es un bien jurídico en general a proteger los que se protege se protege la vida se protege la propiedad pero el respeto es que el respeto o la conciencia eso son cuestiones morales sumamente internas individuales y por lo tanto no pueden meterse ni sancionarse penalmente a la gente porque nos parece que nos han faltado respeto y para aquellos que me vayáis a sacar rápidamente no es que España es un país dictatorial que le condenan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues no porque lo bueno que tiene el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es que tiene sus estadísticas y entonces son muy interesantes verlas porque nos encontramos por ejemplo que las sentencias que ha habido desfavorables a los distintos países por ejemplo España ha tenido desde que forma parte del convenio y está sometida al Tribunal 115 sentencias desfavorables Suiza ha tenido 115 sentencias desfavorables Portugal 270 el Reino Unido 320 Bélgica 181 Italia 1843 Grecia 917 o Francia 749 también es cierto no quiero tergiversar nada es que estas cifras son de 1959 a 2019 y España no formó parte del convenio durante años pero si nos vamos a los últimos años que es lo que nos puede dar la medida el año 2019 que es el más reciente nos encontramos con que sentencias en contra Bélgica tuvo 6 Portugal tuvo 8 Reino Unido tuvo 5 Italia tuvo 13 y España tuvo 3 así que esto no es Turquía que es a mí me parece un país cojonudo Turquía pero es uno de los más sancionados que más condenas tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en todo caso bueno yo espero que que bueno que opinéis que participéis y que entendáis que cuando yo digo algo no es por molestar a nadie o sea yo digo algo es porque creo que pienso que es una interpretación que intento sustentar con los datos intento sustentar con mis conocimientos por haber sido de Derecho y porque también me preocupa cuál sea nuestro desarrollo nuestro devenir como sociedad y y la proliferación de estos procedimientos judiciales por las manifestaciones artísticas que también están protegidas por la libertad de expresión al final al final perjudican a todos porque tened en cuenta una cosa cuando tú estás a favor de que prohíban al contrario decir algo podrán prohibirte a ti decir lo mismo y es eso este es uno de los derechos donde las limitaciones más rápido se extienden a todos o sea para mí la proliferación de estos intentos de cercenar la libre expresión son un cáncer que al final nos perjudicará a todos así que nada esta ha sido mi charla de hoy ah bueno voy a leer algo ya tengo mucho rato de 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 vídeo que ya bueno que ya no voy a hacer un vídeo tan largo leyendo un párrafo ya lo leeré un párrafo del libro al final ya os he contado muchas cosas del libro venga pues nada chicos hasta la próxima